Bueno, buenos días para todos. La cordial bienvenida de siempre. Vamos a proseguir con nuestro desarrollo. Ayer nos quedamos en la clase virtual que, con ocasión de la inclemencia del tiempo, tuvimos que desarrollar en el periodo correspondiente a Eligio Ayala, que ya algo adelantamos y hoy nos toca dar un poco más de detalle sobre este periodo. Hay que comenzar diciendo que Eligio Ayala fue un presidente muy preocupado por lograr la participación equitativa en las elecciones. Dada su claridad y su agudeza política intelectual que poseía, dictó nada más y nada menos que cinco leyes electorales durante el periodo que le tocó ser presidente. Que en ese tiempo era de cuatro años. Y bueno, eso logró nivelar de alguna manera la participación política. Tienen ustedes que considerar de que en ese momento, ya lo dijimos ayer también, el Partido Liberal ejercía una hegemonía. O sea, no, el Partido Oposición, que era el Colorado por ese tiempo, no podía ganarle. O sea, no, no podía lograr su participación en el gobierno y, consecuentemente, un ala del mismo era abstencionista. O sea, un ala del Partido Colorado, una fracción importante, no quería participar en las elecciones. Y preocupado y persuadido de la necesidad de lograr condiciones de equidad, dispuso la reforma en puntos sensibles de la ley electoral. Uno de ellos era precisamente el principio de representación, que yo ya le había explicado también. Siempre hay que hacer la comparación de lo que se considera como un elemento del sistema electoral muy importante. Que es el principio decisorio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién gana y quién pierde? Y de acuerdo al primero de ellos, el principio decisorio mayoritario, gana el que obtiene votos siquiera por uno. O sea, mayoritario lo dice el que gana siquiera por un voto. Y esto para nosotros es muy comprensible porque, sobre todo en una candidatura uninominal como es la de Presidente de la República. Una lista, o sea, una fracción o un partido obtuvo 600 votos y otro partido obtuvo 601 votos, le ganó por uno. Por supuesto que se ganó por uno, se lleva al cargo de Presidente de la República. Ahí no hay problema. Ahí la regla de la mayoría no es perfectamente comprensible. Pero ¿qué pasa en un órgano colegiado? En donde una fracción importante de la ciudadanía tiene 500 votos y el otro tiene 500 votos. Y el que tiene 500 votos se queda sin ningún representante. Ya pusimos énfasis en la clase de ayer. Esto, por supuesto, que resulta injusto. Y esa regla mayoritaria también se aplicaba en los órganos colegiados, con la consecuente injusticia que estamos señalando. Y era lo que acontecía también acá en Paraguay, cuando el Partido Liberal ganaba por pocos votos. Y eso significaba que tenga toda la representación en el Congreso, tanto de diputados como senadores. Eso, entonces, lo quiso nivelar ya Manuel Franco con sus leyes y que le dio mucho más desarrollo, el hijo Ayala, cuando instauró el principio proporcional. ¿Y qué quiere decir el principio proporcional? De que el perdedor no lo pierda todo. De que haya una representación o haya un... Escaño, traducida en escaño, representación, según número de votos. Pero el que pierde algo quita. Y si uno ganó por el 54% de los votos y el otro tiene 32%, bueno, que ese 32% le signifique a algunos diputados y a algunos senadores. Eso significa una mayor representación política. Bueno, eso ya lo dijimos también, Manuel Franco, de alguna manera, con las leyes que él propuso, instauró ya el principio de representación proporcional. Y que se encargó de perfeccionarlo, el hijo Ayala. Bueno. Después vamos a hablar sobre qué es la proporción. ¿Cómo se logra? O sea, ¿cómo vos convertís tu cantidad de votos en cuántos escaños eso te significa? Para eso hay varias fórmulas de representación. Hay varias fórmulas de conversión. Ojo que estoy hablando con propiedad. Se llama fórmula. Se llama método. Se llama cálculo matemático. No sistema. Aclaro esto porque mucha gente de la prensa y mucha gente inclusive entendida. Muchos abogados, ¿entendido? Habla del famoso sistema DONT. Que es el método que nosotros usamos. Pero, inclusive, este error en la terminología viene de la propia ley, porque la propia ley así lo designa. Pero, sin embargo, para ser precisos en el vocabulario, el DONT no es un sistema, sino es un elemento del sistema. El sistema electoral. Ese elemento se llama DONT, que es una fórmula matemática para convertir la cantidad de votos que vos tenés en cuántos representantes podés lograr. Y ustedes ya lo saben también, porque ya lo dijimos en la clase de ayer. El DONT es un método como muchos otros. El que se aplica ahora en el Paraguay, se llama DONT, lleva el apellido de su creador, un matemático belga, pero es el que se utilizó, se utiliza ahora, a diferencia del que se pudo haber utilizado en la época de Manuel Franco o de Eligio Ayala, que es el de cociente simple que vamos a describir. Bueno, entonces, ¿qué hace Eligio Ayala? Ahí está una foto de la asunción de la época, segundo decenio del siglo XX. Se renueva el registro de electores, se crea la dirección general del censo electoral, así se llamaba en esa época. Se regla con mayor detalle el manejo de la composición del registro. Se dicta una segunda ley a la ley 300, que fue la primera, que agrega algunas pequeñas modificaciones a la ley 300. Se crea una oficina que era dependiente del Ministerio del Interior, que se iba a encargar de realizar todo lo atinente a la confección y formación del padrón de electores, o sea, del registro cívico permanente como hoy lo conocemos. Bueno, centralizada a partir de ahí la atribución de la Junta de Electorales, le incumbía la confección y firma los registros electorales a cora de los pedidos de publicación. La formación de serie 400 de electores para los actos electorales, la confección de actas respectivos. Bueno, de acá vienen entonces varias disposiciones que si ustedes ojean el código electoral vigente van a encontrar que se asemejan bastante a lo que ya se disponía en estas dos leyes de 1924. Eso de que haya un órgano encargado de la confección, de la formación del registro cívico permanente. Los pliegos de publicaciones, que ustedes conocen muy bien, que es un documento muy importante para la confección del registro. La formación de serie de 400 electores, era antes. Ahora el código electoral habla de una serie de 300. Eso quiere decir que se pueden habilitar hasta 300 electores por mesa. Acá se disponía 400. Y por supuesto la confección de actas respectivas. Toda una serie de formalidades que hacían a lograr la transparencia en la confección de tan importante documento como es el registro cívico permanente. O sea, el documento que puede producir el padrón de votación que se van a utilizar en cada comisión. Bueno, otra tercera ley promulgó a instancia del Poder Ejecutivo, o sea, de Eligio Ayala, que fue la 702 del 14 de noviembre de 1924. Una ley mucho más densa que las anteriores. O sea, tenía... Se ocupaba de más asuntos vinculados a los comicios electorales. Dividía el país en dos circunscripciones grandes. Cada una de ellas elige 20 diputados. Eligen convencionales y electores de presidente y vicepresidente de la República. No olviden eso. Acá la elección de presidente y vicepresidente continuaba siendo indirecta. ¿Por qué? Porque estamos siempre bajo la ejida de la Constitución Nacional de 1870 que disponía elección de presidente y vicepresidente de esa manera. Bueno, para la elección de senadores se dividía el territorio en tres grandes circunscripciones. El primero elige siete senadores, el segundo seis, el tercero siete otra vez. La fecha de las elecciones tenía que ser entre el 15 de febrero y el 10 de marzo. Se reitera que el método de votación va a ser el voto limitado o de lista incompleta. O sea, no hacía falta, ya lo señalamos también ayer, no presentar la votación completa de los cargos en disputa, sino simplemente unos cuantos candidatos. La votación debía extenderse de siete a diecisiete horas. O sea, había un horario único de votación. Todavía no estaba esa distinción que se realiza en el Código Electoral de ahora de horario de verano y horario de invierno. Que entre paréntesis aprovecho y comento que es una cuestión reprochable. Y nosotros ya estamos proponiendo la modificación porque no tiene sentido que las elecciones en donde tenemos más cargo, menos cargo en disputa, como es las elecciones municipales. Solamente tenemos dos candidaturas, intendente y junta municipal. No es lógico que esa elección más sencilla que las generales, donde tenemos presidente de la república, gobernadores y juntas departamentales, senadores, diputados, eventualmente autoridades partidarias, tienen más escaños. Tienen que tener una hora menos. ¿No les parece un poco ilógico eso? La elección que se realiza entre abril y mayo, dice el artículo 254 de nuestro código. O sea, en el otoño, invierno. Tienen que tener una hora menos. Y la elección que tiene menos candidatos en disputa, intendente y juntas departamentales, tiene una hora más. Entonces, ante esa sin razón de la distinción, proponemos volver a la unificación, como era en esta época, de 7 a 17. Bueno, la legislación actual dice de 6 de la mañana. O sea, la actividad preparatoria de la Constitución de Mesa ya comienza a las 6 de la mañana. Pero lo cierto es que resulta más provechoso unificar el horario votado. Bueno, hecha esa digresión, entonces, volvemos a lo que nos ocupa, que es la ley de 1924. Conserva el orden de votación propuesto por las leyes anteriores. Por todo lo que hemos explicado en las anteriores leyes, miembros de Mesa, interventores, candidatos, atribución constitucional de cada cámara de juzgar el resultado de las elecciones, era reafirmada en esta ley. No olviden ustedes de que la Constitución es la que dispone de que cada cámara es juez exclusivo de sus elecciones. O sea, por este tiempo no había un órgano como la justicia electoral, está concebida ahora como un ente autárquico y autónomo de los demás poderes del Estado, que tiene la atribución constitucional de juzgar los resultados de las elecciones. Acá, la juzgatoria, el juzgamiento de elecciones, lo ha realizado un comité electoral, o sea, la organizaba el comité electoral y la juzgaba el pleno de cada cámara. El pleno constituido de la Cámara de Diputados, el pleno constituido de la Cámara de Senado juzgaba la elección de sus propios miembros. Eso quiere decir, o significa la vigencia de lo que se llama en doctrina el contencioso político. O sea, derivar el juzgamiento de las elecciones a un órgano político. Porque la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no es un órgano jurisdiccional, es un órgano político. O sea, ahí estriba la diferencia con nuestro tiempo, con lo que se dispone en la Constitución actual, de ser un órgano jurisdiccional de derecho, formado por profesionales del derecho que juzgan las elecciones. Así es ahora. Pero en este tiempo teníamos otro modelo de juzgamiento. Bueno, las infracciones electorales se reconocían como atribución siempre de la jurisdicción civil. No estaba por ese tiempo todavía desarrollada una jurisdicción penal. Juicios por infracciones electorales son independientemente del juicio de nulidad. Bueno. Esta es la tercera ley, entonces, de Eligio Ayala. Vamos con la cuarta, la 878, de 1927, que marca también una importante innovación. A partir de esta ley, sancionada tres años después, se consagra lo que yo destaco como muy importante, la obligación de presentar las candidaturas de lista completa. Es decir, si te decía que los senadores y diputados tenían que ser, tenían, o sea, tiene que haber un total de 20 diputados y 20 senadores, las fuerzas políticas en pugna deberían presentar una lista con esa dotación. O sea, 20 candidatos. No cabía más la lista incompleta y si se presentaba en forma incompleta era desestimada de planos. Bueno. Se adopta también, acá está otra muy importante, ya de esta manera expresa, el principio de representación proporcional limitada. Así se llamaba, que es el principio proporcional que conocemos todos, que rige ya desde hace tiempo y que rige hasta ahora. También dice, es obligatorio que la lista de candidatos sean presentadas por partidos políticos o grupo no menos de 500 ciudadanos, grupo organizado de ciudadanos en un número no menor de 500. Bueno, les explicaba yo de que, y a ustedes ahí lo ven, la proporcionalidad es un principio decisorio, de los dos que hay, de los dos posibles. Ahora, esta proporcionalidad se lleva a la práctica en base a métodos o fórmulas matemáticas. Una de ellas, la primera, es el cociente simple o fórmula Herr. Lleva ese nombre en honor a su pensador que es, bueno, vamos a ver, métodos, métodos de reparto se llaman. Y una de las primeras fue la de Thomas Harrell, abogado inglés que ideó esta fórmula y que era muy sencilla. Dividir la cantidad de votos por el número de escaños en disputa. O sea, si vos tuviste 500.000 votos y hay 20 diputados por repartir, se divide 500.000 por 20 y te da un cociente. Hagan un poco esa conversión 500.000 por 20. A ver cuánto sale. Dividido 20. Perdón, dividido 20. Eso es el cociente simple, se llama. 25. Bueno, 25.000, dice, o 25. Bueno. Sí. Bueno, las veces, ¿cómo? 25.000. Las veces que el partido en cuestión alcance esa cuota, o sea, alcance 25.000, le significa un diputado. Si tiene 50.000 votos, tiene ya dos diputados. Si tiene 75.000 votos, tres diputados. Bueno, ese es el cociente simple. O sea, las veces que ese cociente entre en la cantidad de votos que vos lograste, te significa un diputado. Bueno, así se realizaba la proporcionalidad de los votos. Podrán ustedes darse cuenta que el partido oposición también podía lograr ese cociente, entonces ya le significaba un diputado ya. Entonces acá ya no había más lo que pasaba con el principio mayoritario de que el que gana se lleva todo. El que pierde, si por lo menos tiene 25.000 votos, ya tiene un diputado. Si por lo menos, de acuerdo a la proporción de su voto, logró 25.000, ya es un diputado. Entonces, ya no hay más acá la injusticia de la representación. sino como criterio de lograr participación en el gobierno estaba la cantidad de votos. Bueno, a ver un poco si hay preguntas viviendo. 25.000, buenísimo. Bueno, entonces ese es el cociente simple que fue el cociente primeramente empleado, después surgieron los otros, después surgió el don. Bueno, eh, se regla los casos de renuncia, muerto, inhabilidad de los candidatos antes de su incorporación disponiendo que sustituya aquel que en la lista le siga en el orden. Esto es una disposición que hasta ahora se expresó en el Código Electoral y GEN. Ya fue introducida a partir de esta ley. Artículo 12 divide las secciones en serie de 200 electores, se reduce, que es tal y como es ahora. Artículo 14 permite el sufragio de ciudadano que se encuentre en la fila de votación a la hora de cierre. Es una disposición que se conserva. Artículo 15 no admite descarcelación por la comisión de delitos electorales salvo fianza real. Eso quiere decir que aquel ciudadano que fuese encontrado culpable de delitos en el día de las elecciones no puede solicitar la famosa exhibición de prisión o que se le quite la prisión preventiva. Ustedes sabrán que antes, eso ya no es más así, pero la regla de antes era que el que he encontrado con indicio de haber cometido un delito y si tenía una expectativa de pena alta, ya se le metía en prisión preventiva. Pero se podía solicitar la exhibición de prisión preventiva alegando que yo tengo arraigo, que yo puedo dar una fianza, pero que se me saque de la cárcel y voy a litigar en libertad. Bueno, para el delito electoral eso no era posible y se estableció así en esta ley. ¿Por qué? Porque es un delito grave, o sea, se quería darle al delito electoral la suficiente entidad de que no se anímenlo la gente a cometer elito electoral porque no va a poder salir de la prisión, aunque no haya sido encontrado culpable todavía. A eso obedece esto de no se admite la descarcelación. Y hasta ahora eso está en la legislación actual, pero se contradice con la legislación penal de ahora que se contradice con eso y bueno, eso también es objeto de modificación por parte de la comisión que está evaluando las leyes electorales. Bueno, artículo 17, una disposición transitoria que dispone que la dirección del censo electoral a partir de ahí se va a pasar a llamar Junta Electoral Central dependiente de la Cámara de Diputados. Ahí tiene su génesis entonces la Junta Electoral Central que es el antecedente inmediato de la justicia electoral tal y como la conocemos hoy en día. 1924. Bueno, se están dando cuenta que varias innovaciones introdujo el presidente Ayala. Bueno, seguimos. Bueno, ahí quiero mostrarles la libreta cívica de 1927 que sí tuvo ocasión de acceder a una llegó a mis manos una y bueno, quería compartir con ustedes ahí está 1927 registro sigo que por supuesto esto es una continuidad de lo que ya disponían las leyes de Manuel Franco la vigencia de la libreta cívica siempre para votar ahí pueden leer ustedes están algunas indicaciones de las autoridades que piden pero acá lo más importante quiero señalar ahí dice elección de se pone acá la fecha de la elección el ciudadano a quien pertenece la presente libreta cívica se pone acá el nombre en las elecciones verificadas el día de hoy en la mesa número tanto fecha tanto de 1920 y tanto presidente de la junta receptora lo mismo acá espacio para subsiguientes elecciones que debía llenarse cada vez que el ciudadano votaba acá está la famosa libreta cívica entonces que rigió hasta 1990 en el Paraguay bueno una cuarta ley dispuso también el hijo allá tenía 14 artículos 122 artículos 14 capítulos reestructura nuevamente las circunscripciones dos departamentos para elegir 20 diputados cada uno tres departamentos para elegir 7 6 7 otra vez senadores según la categoría del departamento reitera la lista en forma completa la distribución el principio orientador proporcional la fórmula HER consagra el escrutinio la facultad de formular protesta por escrito que era algo que no estaba previsto y se introduce acá y establece un capítulo para conductas prohibidas y delitos electorales bueno no aporta mucho esta cuarta ley llegamos a la ley de 1930 divide en 11 capítulos 90 artículos poco menos obliga a renovar el registro cívico cada cuatro años ya habla de la junta electoral central y las juntas electorales seccionales que eran las dependencias en las cuales se dividía este organismo administrativo que era el encargado ya de organizar las elecciones dice también que los miembros van a ser designados según el principio proporcional también correspondiendo a la minoría del partido que hubiese obtenido la segunda mayoría bueno acá está algo muy importante que también hablamos ayer bajo la imperio de esta normativa estamos hablando de la 930 y la 929 y las anteriores la 878 se realizaron las elecciones presidenciales de abril de 1928 que siempre están mencionadas como una de las más representativas porque después de tantos golpes de estado y de tantos accesos al poder por la vía armada acá se realizó una elección que enfrentó al partido colorado y al partido liberal el candidato del del partido liberal fue ¿cómo se llamaba? este que tuvo problemas José P. Bullari correcto su vicepresidente era Emiliano González Navero y por el partido colorado Eduardo Fleitas y Eduardo López Moreira que perdieron pero no obstante fueron las elecciones que se realizaron justamente porque Eligio Ayala propició un sistema electoral mucho más equitativo o sea esa ala abstencionista del partido colorado dio su acuerdo una convención constituye una convención partidaria de participar de participar en las elecciones dieron ese acuerdo porque había condiciones de participar había condiciones para obtener al menos algunos escaños en el congreso y por qué no la vicepresidencia de la república que bueno no la lograron no la consiguieron porque resultó ganancioso de estas elecciones José Pegullari que fue presidente bueno después de esto viene otro antecedente importante de mencionar fue el decreto ley de 1937 aquí hay que señalar que hubo un golpe de estado nuevamente pero luego se restituyeron las garantías constitucionales y se le designó presidente provisorio a Félix Paiva que era connotado abogado profesor de la facultad de derecho y el gobierno de Félix Paiva se llamó el famoso gobierno universitario él restituyó las libertades públicas y consagró una nueva fórmula de reparto que se llamaba doble cociente o listas concurrentes que un sistema que siempre pretende lograr la proporcionalidad o sea de ahí en más la proporcionalidad el principio proporcional de historia proporcional nunca más se abandonó en el Paraguay se vinieron aplicando diferentes fórmulas tuvimos el cociente simple que explicamos después después tuvo el doble cociente pero siempre con el propósito de observar la proporcionalidad en el reparto de los escaños acá explica más o menos cómo el fórmula el clube cociente no merece la pena profundizar demasiado basta con tener presente que era una fórmula que pretendía siempre equidad en la representación que el que pierda o sea el que tenga menor cantidad de votos no se quede sin representación que tenga una reducida representación o una representación acorde a si tiene pocos muchos o nulos votos bueno sí según el ejemplo de ayer hoy no hay cuatro pases en el tema en donde había cierto pequeño grupo de libertad en el absolutismo la dictadura no me acuerdo cómo se llama este tema de ser presidente y que él elija otra vez su reemplazante no recuerdo cómo era el sistema pero después viene lo que es el golpe de estado que también es no se elige el presidente son cuatro pases en donde no teníamos la elección entonces de los líderes hasta que empezaron a hacerse las proporcionalidades correcto y en donde yo me quedé trabado es cuando el presidente Carlos Antonio López le dije a su hijo Francisco Solano López como su sucesor a él terminó esa ley o continuó después de la guerra de la justicia no después después de la guerra de la triple alianza se estableció una nueva institucionalidad una nueva una nueva constitución política que cambia totalmente todo la forma de organizarse la república cambia o sea esa ley la ley administrativa de 1844 a la que te referí fue abrogada fue derogada por lo que disponía la constitución nacional de 1870 y también por las leyes reglamentarias que es la ley de elecciones de 1870 la ley de 1911 y esta que estamos aplicando 1924 exacto exacto desde el momento en que cambia la constitución y que otorga ciertos derechos y que establece otra forma de organización ya todo lo anterior es derogado la ley de 1844 que no era constitución que era una carta política nada más o sea una ley de organización política fue superada fue derogada la constitución establece nuevas líneas bajo las cuales se organiza la república se establece una presidencia en eso podemos decir que hay continuidad y tenemos que establecer una continuidad entre lo que era la ley de 1844 que instaura el presidencialismo en el Paraguay y la constitución de 1870 eso se preserva también se preserva la existencia de un congreso pero en lo que se divide es que ese congreso ya no vamos a ser electo por el propio presidente el congreso es electo por el pueblo el presidente es electo por el pueblo ahí hay una crucial diferencia entre lo que era la ley de 1844 y la constitución de 1870 es interesante porque la parte donde ahora llegamos cuando dice el absolutismo hasta que el rey Carlos dijo bueno si es que yo no puedo es interesante como van cambiando los modelos en base a las ideologías claro acá en esta época ya estamos en pleno siglo XX es más posible sostener el absolutismo o sea hasta esta época esperen que entremos en la constitución del 40 pero hasta esta época imbuía a todo el mundo a todo el mundo occidental hay que aclarar el principio de que el poder tiene que estar controlado no puede el presidente de la república si le vamos a dar a un tipo la conducción del estado no puede estar desprovisto de control tiene que haber otro órgano que le controle ese era el principio que se se tenía como un dogma en esta época y hasta ahora se continúa teniendo tiene que haber un poder que le contrabalancee que era el congreso y otra vez otro poder que controla ambos que el poder judicial que también fue desarrollándose con el tiempo o sea eso del absolutismo fue ampliamente superado por los principios liberales si una ley de administración política una ley no era una constitución porque algunos quieren llamarle constitución no no esa era la real la cédula de 1536 esa era esa era de Carlos I que dentro de la propia época oscurantista que fue emitida por supuesto que era la elección del pueblo era simplemente una anécdota o sea una una situación que dependía de muchos factores primero de que se muera el que fue designado por el rey y que este que murió no haya designado sucesor ahí recién se le preguntaba al pueblo o sea era muy sucedánea exacto exacto bajo la reforma de 1856 porque en un comienzo no era así en un comienzo la ley de 1844 disponía que se designaba el pueblo elegía al presidente y al vicepresidente y que el vicepresidente tenía que tener creo que una edad no me acuerdo bien eso pero creo que tenía que tener 30 años bueno no podía de acuerdo con eso Francisco Solano ser el sucesor de Carlos Antónimo entonces se modificó en 1856 para reducir la edad del candidato a presidente y para facultar al presidente a que él designe a su sucesor eso fue lo que pasó que fue también se modificaba la constitución de la vicepresidenta no la constitución exacto la constitución de la vicepresidenta modificó recuperó la figura del presidencialismo ciertamente o sea continuamos siendo una república continuamos siendo una de república presidencialista pero la elección del presidente y vicepresidente se realizaba de acuerdo a la elección indirecta por un periodo ex claro así es bueno es importante que ustedes intervengan como están haciendo ahora porque eso permite la recapitulación de lo que venimos desarrollando y por redenar un poco yo tengo que reconocer que así de un tirón exponer la historia política y electoral del Paraguay puede resultar confusa por eso es importante que ustedes intervengan para un poco ahí vamos a recapitular cómo era esto como era esto para una adecuada comprensión de cómo vamos a evolucionar así que les felicito a los compañeros que están interviniendo bueno y ya que hablamos de libertad hay que señalar que con la constitución nacional de 1940 acá se cambia la constitución esto significó un retroceso en eso en eso que estamos señalando el el contrabalanceo del poder bueno hay que señalar que venían ya diciendo muchos sectores tanto de la oposición como del gobierno de que la constitución de 1870 tenía que reformarse resulta que era una constitución liberal estamos hablando del primer liberalismo yo ya les había señalado que el primer liberalismo solamente se preocupaba por asegurar la propiedad privada la libertad del ciudadano y la protección contra la seguridad exterior tres cosas nada más el tema de asegurar derechos laborales de asegurar la igualdad de asegurar un derecho al trabajo justo de ocho horas diarias todo eso el estado no se tenía que meter de acuerdo a esta concepción del liberalismo esa concepción fue cuestionada por los movimientos socialistas que comenzaran a que comenzaran a formarse en Europa y precisamente a raíz de sus encendidos cuestionamientos el liberalismo admitió un una un replanteamiento de su filosofía política y ahí surge el liberalismo social y la posibilidad de que también el estado liberal se ocupe de otras cosas ¿cómo fue el socialismo? sí el socialismo emerge en Europa emerge en en realidad el socialismo realmente el movimiento socialista se puede encontrar desde Platón pero la formación de un socialismo científico un socialismo que aporta por controlar el poder surge con el marxismo con Carlos Márquez era alemán pero no surge en Alemania sino es en ustedes lo saben en Rusia en donde por primera vez un gobierno socialista llega al poder y de ahí se extiende por toda Europa entonces comienzan en varios países sobre todo en Francia una gran lucha entre socialistas y liberales y si bien en Francia y en Inglaterra y en los Estados Unidos los socialistas no lograron llegar al poder sus críticas fueron atendidas y el liberalismo fue reverdecido con la doctrina social el derecho al trabajo que la mujer pueda participar que el que el que no tenga propiedades también pueda votar que el Estado se ocupe de la economía todas esas son reivindicaciones que se produjeron gracias al pensamiento socialista hay que decir entonces tenemos un socialismo las constituciones sociales ya se llaman las que dicen que el Estado se ocupe de la cuestión del laboral de la cuestión económica de la participación de la mujer de la participación en la cultura la constitución de 1870 ustedes no van a encontrar nada de eso nada de jornada laboral nada de la mujer nada de proteger la cultura son las constituciones sociales las que se ocupan de eso y bueno esto era lo que se reclamaba para modificar la constitución de 1870 pero sin embargo se entendió mal y ciertamente vamos a encontrar en la constitución de 1940 cuestiones vinculadas a lo laboral a la cuestión económica pero hubo un retroceso en el balanceo de poder porque se le se le otorga imbuido por el pensamiento totalitario que en esa época pululaba en Europa Hitler estaba ganando o sea el nazismo estaba el nazifachismo o sea tanto la doctrina de Hitler como de Mussolini estaba ganando adeptos en toda Europa y acá Paraguay que siempre seguía los pensamientos de Europa también quiso adaptar eso y en lo político en lo político significó un retroceso porque se le dio más fortaleza al poder ejecutivo o sea el poder ejecutivo ya no estaba tan controlado como antes y tenía por ejemplo la facultad de disolver el congreso imagínense o sea le tenés al congreso en tu contra al presidente el presidente puede editar un decreto yo disuelo el congreso justo en esa época fue la que más abundaba en el tema de los dictadores casi en todo sí sí exacto exacto Mussolini en Italia no Pinochet vino mucho después sí a partir de ahí Pinochet otra época pero en esta época tenemos a Mussolini en Italia Hitler en Alemania Metaxas en Grecia Stalin también bueno pero Stalin no era Stalin era ciertamente un totalitario pero un totalitario de izquierda o sea uno que supuestamente se embanderaba con el derecho de los trabajadores pero era un dictador puro y duro también o sea dice por ahí dice un pensador que los totalitarios los totalitarismos se juntan o sea el totalitarismo es así de este lado tener el totalitarismo de derecha o sea el totalitarismo que pregona la distinción la jerarquía no todos somos iguales dice el totalitarismo y el totalitarismo tienen que tener y el totalitarismo de la jerarquía que sean y el totalitarismo Gracias. 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 Y los subsiguientes presidentes fueron los que se sirvieron de este esquema. Tanto su sucesor, acá estábamos viendo a Gini Mourinho, como Alfredo Stroner, fueron los que se valieron de este modelo un tanto desproporcional en el control porque teníamos un ejecutivo, un super ejecutivo, un ejecutivo fuerte, que tenía pocos controles y podía hacer lo que quería. Bueno, ahí por eso decimos, para una facultad de conferir al presidente, se podía gobernar por decreto. Y de hecho, así lo hizo tanto Gini Mourinho como Alfredo Stroner. No había veto y eso. No había veto. Pero ahí al caer en el... ¿Qué haría usted en el Partido Federalista? Después... No, Manuel Franco estuvo en el 36. No, 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 que era el Partido Federalista y después viene que le echa a Gini Mourinho, que le echa a este... ¿Era a Gini Mourinho? Sí, a Coronel Franco. Sí, a Coronel Franco, sí. Bueno, lo importante en el ámbito electoral es que el decreto ley, hay un decreto ley que dice Gini Mourinho, en donde esa Junta Electoral Central que hablábamos, que era una dependencia del Poder Ejecutivo, perdón, legislativo, la Cámara de Diputados, pasa a ser parte del Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo asume la designación de ese órgano como atribución suya. Y no solamente eso, sino que puede sentar a un miembro de ellos como... a un militar como miembro de la Junta Electoral Central. O sea, era el control, era la injerencia militarista en el gobierno pura y dura también, tal y como se hacía en el gobierno de Hitler o en el gobierno de Mussolini. O sea, Gini Mourinho se basó mucho en el modelo fascista que estaba imperando en Europa por ese tiempo. Estamos hablando del año 46, coste que ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Otro decreto importante era el de 22.444 que dictó Eugenio Mourinho. en donde se estableció otra modificación importante que se me pasó. A partir de la Constitución de 1940, el Presidente de la República ya no era más electo por elección indirecta, sino ya directa al pueblo. A partir de la Constitución de 1940. Ahí es donde vuelve a ser de manera directa. Directamente por el pueblo y también a través de este decreto se establece en una circunscripción electoral única. O sea, para elegir Presidente de la República y para elegir Cámara de Representantes se vota en todo el país. No hay circunscripción dividida. La Cámara de Representantes pasa a tener 40 miembros titulares y 40 suplentes. Para la Cámara se presenta el principio de representación proporcional, se aplica el doble cociente y la fórmula de listas completas, cerradas y bloqueadas. Bueno. Acá también un episodio importante. Hay un episodio en donde se decretó la ley de lema en el Paraguay. O sea, una ley que permite una amplia participación. Es una elección en donde compiten en una misma jornada electoral todas las candidaturas internas de un partido político. Se aplicó a nivel municipal esto a través de una ley, mil decretos ley del 53, que fue durante el gobierno del presidente Federico Chávez. La ley de lema se llama en realidad doble voto simultáneo y se aplicó en las elecciones municipales, pero por un corto periodo de tiempo. Y así llegamos hasta el Estatuto Electoral de 1960, ya dentro del gobierno del presidente Alfredo Stroessner, que era una ley que disponía, consagraba ya al voto como derecho, deber y función pública del elector. Eso nunca decía, nunca se daba este detalle en la ley, ahora sí ya se establecía una ley electoral. Y es acá en donde se emplea como fórmula de reparto el conocido principio de mayoría como prima. ¿Qué quiere decir esto? Que el ganador de una elección, sea el número que fuere, se lleva las tres cuartas partes de los escaños disponibles. No, no, no. No, no, es la SADONI. Fíjense lo que estoy diciendo. Vos ganás por un voto. Esto es... Los escaños del Congreso. Acá hay 40. Si vos ganás por siquiera un voto, las tres cuartas partes son tuyas. Y esto le queda a la oposición nada más. Aunque gane por uno o por dos votos. Ese es el principio de mayoría con prima, que es un modelo que fue copiado directamente de la ley acervo de Mussolini. O sea, era un principio claramente desproporcional que le daba muy poca participación a la oposición. Pero que Stroessner, dentro de las facultades que tenía, adoptó este modelo para consolidar más su poder. Bueno. Se establecía la competencia de la justicia electoral para recibir la lista de candidatos de intendentes en la elección. Ahí está. Asignación de escaños en mayoría con prima, 66% de los votos los para la mayoría, 33% para la primera minoría. Fíjense lo desproporcionado que es. Acá está Cervo el actor y acá está Benito Mussolini, bajo cuyo gobierno se ideó esta fórmula de conversión de representación en escaños. Una fórmula abiertamente desproporcionada. Aunque se llame, aunque diga la ley, aunque diga la constitución que rige el principio de democracia, de proporcionalidad, era totalmente desproporcional y daba una cubota de participación muy exigua a la oposición. 33%. Por supuesto que bajo estas condiciones la posibilidad de la oposición de convertirse en gobierno era nula. Bueno. A ver un poco cuánto nos falta. Creo que podemos desarrollar algo más. Más sobre el estatuto electoral del 60. Se regula con más detalle lo relativo a los partidos políticos aclarando que a partir de ahí la promulgación los partidos legalmente constituidos eran los que podían presentar candidatos. Bueno. La denominación de partido político corresponde a toda la oposición ciudadana constituida por propósitos de interés colectivo. Se reconoce derecho y debería del elector y se amplía el número de miembros de la Junta Electoral Central de seis, a seis titulares con seis suplentes. Bueno. Son cuestiones que no venían previéndose y que se encargó de modular el estatuto electoral del 60. Este estatuto electoral primeramente rigió como un decreto ley. No olviden ustedes ya dijimos que a partir de la constitución del 40 el presidente de la república tenía la facultad de gobernar mediante decretos leyes. O sea, el Congreso tenía nula participación en cómo gobernar. A pesar de ello igual se sometió a ley. Este decreto ley tiene un número que no recuerdo pero después fue convertido en ley se llamó Ley 600 de 1960. El decreto de 1959 se convirtió en ley un año después. Bueno. Y contempla lo que antes no contemplaba ninguna ley electoral que es el tema de los partidos políticos. A partir de ahí es que se comienza a normatizar en las leyes del Paraguay lo que tiene que ver con los partidos políticos. Y no podría ser de otra forma porque, claro, uno presenta candidatos a través de los partidos políticos. ¿Cómo no va la ley a ocuparse de su nacimiento, de su constitución, de cuáles son los derechos de los afiliados? La ley tenía que ocuparse de eso y comenzó a partir de este estatuto electoral. Se hablaba solamente de presentación a través de partidos políticos. ¿Cómo? Legalmente constituidos. Lo que significaba decir que esta era una manera de controlar porque a la vez de esto se establecía que los partidos que no eran democráticos no podían constituirse. Por ejemplo, el Partido Comunista nunca pudo lograr su reconocimiento como tal justamente porque se establecía precisamente en el estatuto que los partidos que intenten constituirse tenían que profesar la democracia. Entonces, el Partido Comunista siempre estaba en la clandestinidad. O sea, no, no era un partido político reconocido. Y muchos otros partidos tampoco podían lograr reconocimiento. El Partido Humanista, el Partido Democrata Cristiano por una serie de cuestionamientos porque el que estaba encargado del reconocimiento formaba parte del gobierno, era leal al gobierno. Bueno. Y acá está un episodio también digno de mencionarse. Yo les había hablado a ustedes que la mujer consiguió su reconocimiento como electora a principios del siglo XX. La mayoría de los países se lograron en el primer final del siglo XIX a principios del siglo XX, 1901, 1905. Paraguay no lo consigue sino hasta 1961. O sea, bien entrado al siglo XX, ya a la saga de todos los demás países que ya hace rato votaban las mujeres, Paraguay no lo consiguió sino hasta la década del 60. y fue durante el gobierno del presidente Stroessner. En un solo artículo que es la ley de la ley 704 dice reconoce a la mujer lo mismo derecho a obligación en política que el hombre. Bueno, y eso significó la primera vez que las mujeres participaron en las elecciones fueron en la segunda reelección del presidente Stroessner el 10 de febrero de 1953. donde el presidente Stroessner fíjense alcanzó la mayoría de votos ocupando el 92,26% de los votos. Porque ellos votaron justamente en la que estaban felices. Y seguramente. Frente a los 7,74% de un candidato del liberalismo que era un tal Gavilán no me acuerdo no tengo muchas referencias a ese candidato. Que fue una ala del Partido Liberal Partido Liberal ahora ya estaba dividido. Recuerdan ustedes cómo el Partido Colorado en la época de Manuel Franco estaba dividido entre participacionista y abstencionista ahora era el Partido Liberal el que está dividido entre quienes participan y quienes no participan. Y el ala participacionista le postuló a Gavilán quien obtuvo 7% de los votos. Bueno. Por un amplio margen religión a Stroessner. Bueno, y ahí le vemos a una mujer con su niña en brazos depositando un hecho inédito para la época en el Paraguay. Bueno. Muy bien. Y hasta ahí llegamos a la constitución de 1967 que a lo mejor era una cuestión que podemos dejarlo ya para mañana. Quisiera dejar la clase hasta acá si es que no hay alguna duda que pueda sobrevenir para lo cual abrimos espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, espero que en el chat también si no hay alguna pregunta. pero hemos avanzado bastante hoy llegando hasta la constitución de 1940. Adelanto ya para la clase de mañana que vamos a abordar lo que tiene que ver con la constitución del 67. Se vio nuevamente ya en 1967 la necesidad de reformar la constitución nacional, de incluir más garantías al ciudadano, de modificar el modelo de gobierno y se sancionó en 1967 que es el antecedente constitucional a la constitución vigente que nos rige hoy día. Eso significó también ajustar las leyes electorales en varios aspectos. Bueno, estoy viendo que no hay ninguna pregunta así que sí, adelante. Del 67 sí, se sancionó y se cubrió el 25 de agosto de 1967 y era feriado. Me acuerdo que era feriado, sí. Hasta antes del golpe, hasta antes. Creo que no sé si después del golpe, yo creo que después del golpe ya se me se quitó. Bueno, creo que no fue la única porque por ese tiempo teníamos muchos feriados. Creo que el 12 de octubre también se quitó el carácter de feriado y otros casos. Sí, así es. 25 de agosto de 1967. Esto que me dio curioso también es que justamente Estados Unidos sea el único que tenga sistema de votos por primero una primera etapa para el equipo que podamos votar a su presidente. Sí. Siendo que todos los demás casi están dando libertad. Exacto. Y es el país que justamente dice que es más, tiene más libertad. Sí. Bueno, pero a ellos les funciona ese sistema. Ellos dicen que a ellos les funciona. Por eso, por 300 años ellos siguen aplicando la democracia indirecta. O sea, por lo menos lo que es para la candidatura del presidente de la república. Eso te tengo que decir que no está exento de crítica. Hay muchos sectores de los Estados Unidos que critican esto y propugnan la reforma. Sobre todo a partir del episodio de Al Gore. Al Gore fue un candidato que tuvo mayoría en los votos directos, pero no en los compromisarios. Y de acuerdo con eso, entonces creo que fue electo eh Bush hijo George Bush hijo o sea, le ganó Al Gore en los votos directos. O sea, al pueblo en realidad le quería votar Al Gore pero los compromisarios no. Y bueno, esto es una cuestión que contradice un poco la justicia que pueda significar la elección indirecta que hasta ahora preserva la constitución de 1767. Sí. Sí, 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 me acuerdo vagamente pero que bueno. Una crítica que replantea un poco el modelo que hasta ahora ellos se mantienen en sus 13 de que se va a hacer de manera indirecta. Eso, así como muchas otras cosas, eso de elegir un día martes que tienen explicación en cómo era la época de la colonia pero que no tiene mucho sentido preservar hoy en el siglo XXI. Bueno. No hay preguntas entonces dejamos la clase hasta acá mañana o vamos a parar nuestra última clase. para este segundo no me hagas. Ok, quería aprender esta hora. para este segundo no me hagas. Gracias.